Me invitaron a la muestra y fue medio como espontáneo, ¿no? O sea, Borges es un manantial, no hay mucho que pensar, ¿viste? Pensar en Borges es como que un labra fluye, naturalmente. O sea, Borges es como básicamente una reacción en cadena, ¿viste? Claro, te lleva de un punto al otro y para la persona que escribe me parece que es tan, qué sé yo, abundante, tan infinita, tan, qué sé yo, tan estéreo. Tiene tantos costados que uno lo puede abordar desde el lugar que más le hubo, no hay mucha cuestión como para pensar. Y bueno, también hay que... Es una oportunidad, digo, para la persona muchas veces es tener la posibilidad, porque ¿quién no quiere poder tener la oportunidad de escribir algo sobre Borges? Como tener que hacer algo sobre su vida, ¿no? Más que una oportunidad es como que te quedás sin las patas, ¿viste? Escribirle a Borges es más o menos como, ¿viste? Es inalcanzable, Borges es inalcanzable. Es una falta de respeto, claro, que un tipo como yo se puede escribirle a Borges es una falta de respeto. Soy la persona menos indicada, pero bueno, me parece que todo lo que fluye desde el sentimiento y todo lo que fluye desde el respeto, ¿no? Y desde el sentimiento enorme que uno le debe tener a un escritor como Borges porque es un manantial de agua clara. O sea, no hay un tipo que no pueda haber leído a Borges y si alguien no leyó es porque se está perdiendo algo muy importante, algo que de alguna manera siempre te determina la vida en alguna cosa, en alguna cuestión. Es como la Biblia, como dijo hace un rato Gregorio, es una Biblia, es donde todos debemos en algún momento llegar, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una falta de respeto porque, claro, fue tan grande... ¿Qué se te ocurrió hacer? Mirarlo a través de Buenos Aires. Me parece que tenía un gran amor por Buenos Aires. Es como que, más o menos como lo escribí por ahí, cuando lo está escrito, es como que... Bueno, un capricho de Buenos Aires, Borges y yo... Claro, claro, como que... Borges y Gran Guisefria. Claro, no había, no hay manera que Buenos Aires exista sin Borges, es así, es como, ¿viste? Es como que fundó realmente Buenos Aires. La pintó de una manera tan especial, tan extraordinaria que rescatarlos desde ese lugar, este... Hasta podríamos decir que es más sencillo, ¿no? Porque ahondar en cosas que son demasiado estructurales o muy específicas, metafísicas... A Vita de Borges es muy abarcativo, ¿no? Te lleva de una punta a la otra, es el principio, es el final de la literatura, ¿no? Y, bueno, a mí me gustó mirarlo desde el lugar de Buenos Aires, de la Buenos Aires que él imaginó, que él de alguna manera nos enseñó a amar o a querer o a mirar con otros ojos, ¿viste? A caminar por Buenos Aires mirando para arriba y no mirando, ¿viste? El asfalto, el cemento, ¿viste? Y mirar para arriba, este, levantar la mirada hace que uno tenga una amplitud y un concepto diferente de las cosas, ¿no? No es cerrarse, es salirse del laberinto, es abordar otras cuestiones que son mucho más efectivas y afectivas.